...Santiago, después que él dice, sabéis que el colegio no es para mí, comienza a dar unas vueltas por el hogar de menores y él, lo primero que se lanza es hacer algo tan de escala mayor como lo que acabo de relatar. Robo, golpear y violar a una mujer. Perdón por la pregunta, pero cuando van de a dos, en el fondo hay uno que va liderando al otro. Él iba acompañando en el fondo y como que en el fondo lo empujaron a este tipo de situaciones o él era el tipo que decide, por decirlo de alguna manera, el líder que llevan con pinche para realizar este tipo de... Estaba a la par y él estaba enojado porque la verdad es que él no sentía que desde el mundo delictual también hubiese grandes guías para él. Hay que entender que él cuando comienza a ser arrestado por distintas cosas, ya pasaba en la cárcel por cosas menores, robar en supermercados, tiendas, cosas así, en la cárcel él fue abusado infinitas veces también. O sea, imagínense, a ver, quiero que entiendan lo siguiente. No lo estamos disculpando, no le estamos de a poquito sacando los cachos y colocándole alas y un agudo arriba de la cabeza a él. No. El hombre hizo lo que hizo, es terrible lo que hizo, es de la peor calaña. Sin embargo, solamente quiero que entendamos, para no justificar, es simplemente para saber las cartas todas que hay arriba de la mesa, en este caso, que él en cada situación de vida, él fue abusado, destruido, no conoce. Hasta los 14 años, él no conoce nada más que todos quieren sacarle algún tipo de provecho. Sin embargo, fue en la cárcel donde él aprendió un cierto talento por la pintura, que también hubo ocurrido como el psicópata del pincel. Ahora, ojo, debo reconocerlo, esto después salió en la noticia, los cuadros que él pintaba, que son imágenes un poquito perturbadas, donde eran cabezas cortadas, o... Reyectaba su... Exacto, con bichos, arañas, cosas así, digamos, un poco relacionadas a sus pesadillas. Sí, un poquito. Bien perversa, la verdad, era pesadilla. Pero pintaba bien, fíjate, y no solo eso, adquirió una cierta sensibilidad en la escritura, con las letras. El hombre se expresaba, o sea, él se había convertido en una voz tomana. O sea, sentía que no valía nada, y que allá afuera eran todos enemigos, y que tenía que cobrarse de la gente. Pero tenía, tenía todavía un reducto, todavía tenía un pequeño espacio que a través de la pintura, y que a través de las letras, de la comunicación, de carácter prosa, no tan poética, pero bien escrito, y con ideas bien enlazadas, fíjate, porque estamos hablando de alguien que es huérfano de escuela, ¿cierto? Sin embargo, tenía una sensibilidad. Imagínate que es cuando algunos piensan, quizás él era tan inteligente que lo destruyeron, y eso generó un odio descomunal, que en alguien que quizás sus capacidades cognitivas eran tan reducidas, que en vez de convertirse en un psicópata, se convierte en alguien disminuido por el resto de su vida, y se transforma en una víctima hasta el día de su muerte. No, él en algún momento saca algo de adentro que venía, que quizás aquí es donde voy, quizás puede haber sido un tremendo talento. Pero puede expresarlo también, Salfa, porque de alguna manera... Sí, hay que lidiar con eso. Hay que lidiar con eso, es como cuando uno hace un cúmulo de tantas emociones, de tantos sentimientos, y no tienes a quién contarle, ya a estas alturas ya no tenía familia, no tenía quizás mejor amigo, tenía un compañero asaltante y violador, pero, por decirlo menos, ¿no? Pero todas estas proyecciones que él hacía de alguna forma las plamaba a través del arte. Es que es una forma de sanar también el arte, es una forma de plasmar los sentimientos que uno tiene. Grandes artistas que conocemos, que son hipertalentos, han tenido muchos problemas de chicos, y la forma de canalizarlo fue esa, tras el arte. Ejemplo es Frida Kahlo, por ejemplo. Por ejemplo. Y ¿sabes qué, Salfa? No es casualidad que él haya sido inteligente. Hay estudios que avalan que los antisociales en general son personas inteligentes, no son personas tontas. Entonces, se dan cuenta, si esto es terrible, se dan cuenta de su condición, se dan cuenta que hay otros que son privilegiados al lado de ellos, que ellos sufrieron algo que es injusto. Entonces, ahí es cuando se desencadena este desborde y dicen, no puedo soportar más esta realidad, me tengo que vengar, algo tengo que hacer y no voy a permitir que nunca más me pase esto. Alguien quizás, por decirlo así, como más dormido o como más tonto, así que no te da cuenta. Lo acepta. Lo acepta y la vida es así, ya chao, punto, ya. A la cueva tocó y ya está. Lo que hablamos ayer con respecto a la metáfora de Adán y Eva, es más terrible para alguien que se da cuenta y sabe que directamente a entender que las cosas suceden como una especie de inercia de la vida. Entonces, en algún momento se va a enojar y va a devolverle la mano al destino, que finalmente es lo que hace. A ver, de hecho, para que ustedes sepan aquí, mira, esto es medio burlesco de nuestros sistemas de rehabilitación. Él cuando comienza a pintar, porque él cuando está en la cárcel se porta bien. Si en realidad cuando está afuera, donde él comienza a acumular odio y finalmente revienta, él fue considerado un niño símbolo de la rehabilitación. Pues estoy hablando del pese haber cometido un robo, una golpiza y una violación a una mujer teniendo 14 años. Entonces, él después ven que se porta tan bien, que hace caso, quietito, no pelea, pinta precioso. Y sigue siendo un niño. Y sigue siendo un niño. Lo consideran que es el niño símbolo de la rehabilitación y como que lo colocan así como, este sistema que hemos impuesto en nuestro país funciona. Miren el caso de Roberto Martínez, miren el caso del Tila. Bueno, ya todavía no se le ha conocido así. Finalmente, él se sabía y como que recibía esta alabanza, pero la verdad es que no había caso. Él ya estaba enojado.